Buenas noches a todos, gracias por pasaros por aquí, soy la hermana del Ruso Gamer, durante un tiempo no he terminado, mi hermano no podrá emitir porque en estos momentos se encuentra luchando por su vida tras un grave accidente de moto. Deciros que muchas gracias a todos los que lo habéis seguido durante este tiempo y que espero que después cuando se recupere sigáis haciéndolo y nada que un saludo.